Música Bienvenidos todos a este nuevo video En este nuevo video reutilizaremos un lienzo manchado Bueno, empezaremos a pintar con color morado el lienzo Solo la mitad, luego pintaremos la otra mitad de color azul Después de haber pintado de color azul, pintaremos todo el lienzo de color negro Después salpicaremos de color blanco la pintura Música Con esto finalizamos el video, espero que te haya gustado este tipo de contenido Te invito a que te suscribas y le des like si te ha gustado el video Saludos especiales para Sara Si quieres ser saludado en el siguiente video Te invito a que dejes un comentario con el hashtag Que voy a dejar en el comentario fijado Adiós Música